¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Chicas, les traigo hoy un video pues un poquito interesante acerca de lo que es la experiencia de Shein. Shein es una marca de ropa que viene directamente desde China, que la aplican allá y la envían desde allá. Yo vivo en México. El pedir el cualquier cosa desde el extranjero conlleva tiempo y aparte gastos extras en el envío. Bien, vamos a comenzar con este video. Si no me sigues todavía en mis redes sociales, aquí te dejo mis redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok y todas las demás igual en mis redes sociales. Y listo, sin más, vamos a empezar. Ya había escuchado acerca de esta aplicación y la verdad es que me animé a comprar algunas prendas de Shein debido a que vi que pues varias influencers habían pedido ropa de esta marca y les había llegado a los 15 días. Lo que no contemplé fue que te manejan dos tipos de envío. El primero es un envío estándar y el otro es un envío express. Entonces, yo para ahorrarme ese gasto de envío preferí elegir el gasto que se hace del gasto de envío económico. ¿Cómo funciona este? Este envío económico dura aproximadamente como un mes para llegarte a estas prendas. Yo hice un pedido de algunas prendas que ahorita les voy a enseñar sin saber cómo se manejaba la plataforma ni nada. La verdad es que investigué muy poquito y por lo que vi que es un punto a favor de Shein es de que cada que tú vas a escoger la talla de tus prendas, viene ahí la talla y vienen las medidas de busto, de hombros, de cintura, de cadera, de piernas, etc. ¿Qué? Para que puedas escoger la talla que más te quede de acuerdo a esas medidas. Yo hice la compra de algunas prendas que para mí fueron como básicas y la verdad es que no me quise arriesgar a algo como muy extravagante ni nada. Entonces, les voy a enseñar primero cómo es que llega. Llega en un paquetito. La verdad es que pensé que me iba a llegar en una caja, pero la verdad es que no. Llega en un paquetito de plástico por la mensajería de Red Pack. Bueno, en el caso de la Ciudad de México se maneja por Red Pack. Cuando yo lo recibí pensé que iba a ser así como algo granotote y la verdad es que no me llegó un paquetito muy chiquito, muy como ahorrador de espacio. Cuando lo abrí, venía la ropa doblada, súper bonito, en unas bolsitas que son como estas, que se me hizo súper chulo. Que se me hizo súper, súper chulo porque la verdad es que venía la ropa súper dobladita, súper bonito dentro de estas bolsitas. Que además son como un tipo como las T-ploc que vienen al vacío y se pueden reutilizar. Entonces tú tienes como un zip que tú puedes abrir y puedes meter o sacar aquí la ropa. Además de que algunas prendas, no todas, vienen envueltas en papel. O sea, además de mandártelo así, vienen envueltas en papelito, que es como algo así. O sea, viene, haz de cuenta que es doblado y viene el papelito o viene este papel en medio de los dobleces justamente para evitar también que se manche o que se ensucie. Y bueno, la verdad es que ya no me pude resistir. No iba a hacer un video acerca de esto, pero decidí hacer este video porque la verdad es que sé que muchas personas y muchas niñas que también me preguntaron en mis historias de Instagram. Oye, ¿y si te llegó? ¿y si te llegó completo? ¿y qué tal la calidad de la ropa? La verdad es que nunca me he animado porque dicen que se tarda muchísimo y así. La verdad es que sí. Si tú tienes la paciencia suficiente para esperar un mes para que te llegue la ropa o lo que hayas pedido de China. Te la recomiendo, la verdad es que está muy cool. Ahorita les voy a enseñar lo que compré. Pero la verdad es que sí, los domingos en Shein son gratis. Compras a partir de 200 pesos. Entonces, la verdad es que es una ganga. O sea, si te quieres ahorrar ahí el gasto del envío, está súper bien. Porque prácticamente un ticket promedio de Shein es aproximadamente como de unos 250, 350 pesos más o menos. Sin más, vamos a ver toda la ropa que compré. Les voy a enseñar la ropa, o más bien la imagen como viene en Shein. Cuando me lo vean puesto, no sé, voy a intentar encontrar accesorios o algo dentro de mi clóset. O sea, para ver de qué manera podemos enseñarles cómo me quedan esas prendas. La verdad, ojo, es de que todas esas prendas me las probé medio rapidísimo el día que me llegaron. Pero no me las puse como bien, ¿saben? Como combinándolas bien o viendo si sí me quedaba bien, como justo o algo así. La verdad es que nada, me las puse por ponérmelas y ni siquiera me vi. La verdad es que no tuve ni tampoco alguna opinión de nadie. O sea, fue... ¡Ah! Ya me lo vi. Y ya. Y creo yo que se me ve bien o la verdad es que no sé. Habrá que esperar a que salga a la calle y que me digan, oye, si te ve muy mal. O que te digan, oye, si te ve muy bien. Entonces, acompáñenme. Y si a alguno les gusta cómo se me ve, díganme. Díganme si es que a alguno se me ve bien. O si a alguno se me ve bien y que ustedes también usarían o que cambiarían. Pónganme en los comentarios. La verdad es que eso me va a ayudar también mucho a mí para saber escoger ropa para la próxima vez. ¡So! ¡Vamos! El siguiente es este vestido. La verdad es que se me hizo súper, súper chic el color y el corte. La verdad es que yo una vez que lo vi en la imagen de Sheet, que es esta que está aquí, se me hizo súper bonito y yo dije, ¡ay, qué lindo! No nada más para la oficina, sino también un día normal en casa o algo así. La verdad es que está súper, súper cómodo. Me estoy viendo en un estrojo por acá. ¿Para qué no se ve así? Es de que tiene una ligerada de desventaja. Este vestido es muy transparente. Entonces, si se pueden dar cuenta, ojalá que no, pero, por ejemplo, se puede transparentar un poquito por debajo de la tela, ¿vale? Entonces, también lo vi que estaba muy cortito. O sea, ahí sí me di cuenta, sobre todo en este vestido, porque este fue parte de una segunda compra que hice una semana después del primer pedido. Y la verdad es que sí me fijé en la parte del pecho, en la parte de la cintura. Se supone que esto es la cintura y esto me queda hasta arriba, hasta acá arriba. Entonces, esta es la realidad expectativa, realidad. Así es como queda este vestido. Se me hace súper chica. Digo, no le pondría una mala clarificación, pero lo que sí es de que esta parte, no sé si así va, se me hace como algo raro. Esta parte como que no sé si se vea bien ahorita en cámara. Pero así queda. Y lo único malo es que les digo que es muy transparente y que aparte de que es transparente, está cortito. Y este vestido sí o sí tienes que ponerle algo por abajo. O un fondo, o unos shorts, o algo así, porque si no se te puede asomar ahí como, ¡Uy! Algo por abajo. Y la verdad es que el detalle de las mangas es súper, súper padre. Si ustedes se pueden dar un tamaño muy acercado un poco, esto no son bolitas, sino son flores. Y se ve súper cool, la verdad es que está súper bonito. La verdad es que se ve súper bonito. Expectativa, realidad. Y yo lo pondría con unos talconcitos. Y este, este me da un poco de pena porque parezco... Parezco como muy coreana, ¿sabe? Este sí de plano es un vestido que no te enseña nada, nada de nada, nada. O sea, nada más que sí está muy cortito. O sea, vean hasta dónde me llega en realidad. Así va. O sea, no va ni con un cinturón, ni mucho menos. Bueno, si tú le quieres poner un cinturón, está él también súper chic. La verdad es que este vestido me lo compré porque hice mi berrinche y lo encontré justamente en el canal de Shannon. Si no lo conocen, abajo voy a poner su canal. Y la verdad es que ella se lo compró, igual en Shein. Y me gustó mucho cómo se le veía. Pero creo que es más que nada de estilos y del tipo de cuerpo. El comprar este tipo de prendas. La verdad es que me llamó muchísimo la atención para un día fresco, para un día normal aquí en casa o algo así. Que pues uno no va a salir, en realidad, que no te va a dar como aire. Porque esta prenda, en realidad, nos iría así. Entonces, la verdad es que yo me la compré y todo, también porque vi una tendencia como esta en Zara y también vi algunas tendencias en Instagram y en TikTok también hay algunos videos así donde muestran prendas similares a esta, que es más que nada como para primavera, un verano como fresco, etc. La verdad es que está súper cool. Sí me gustó, pero no es una prenda que yo usaría normalmente como así en la calle o algo así, porque México, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me gustó. Para alguna comidita o algo así está cool. La verdad es que no es un vestido con el que vayas tú a enseñar todo, porque es como les digo, por ejemplo, en mí no luce para nada el cuerpo, ni absolutamente nada. O sea, me veo muy cuadrada. No se alcanza a distinguir si tienes o busto, si tienes cintura, si tienes cadera, o ponte, ni nada. Y es un vestido prácticamente para andar como en lugares muy cerraditos o algo así, aquí es en la vida, muy relax y fresquito. Fresquito. En realidad, fresquito son estos lagartos que salen aquí. También usa la palabra fresquito. Entonces, así es como se ve. La verdad es que yo lo usaría como con el cabello un poco agarrado o algo así. Se ve bonito y es más que nada como una moda coreana. Me gusta, me gusta. Pero no es mi hit. La verdad es que tenía mayores expectativas acerca de este vestido, pero me decepciono un poquito. Ok, vámonos a la siguiente prenda. La siguiente prenda es esta. La verdad es que desde el año pasado había querido comprarme un vestidito camisita o algo así, como de estilo super fresh, porque yo soy muy así, yo soy muy como de prendas como básicas. La verdad es que me arriesgué con el amarillo que me compré y me arriesgué un poquito también con el blanco que vieron hace rato, pero en realidad yo soy más como de un estilo como más normal, más como de estilo, ¿no? Entonces, no sé qué estilo es este, pero como prendas como básiquitas que no tengan como la gran cosa. Entonces, este me lo compré también. En realidad, así es como se ve en la foto y yo lo compré en extra chico para que me ajustara de la cintura, pero así es como se ve. O sea, en realidad, esta es la realidad de cómo se ve esta prenda versus esto. La verdad es que la modelo en esta foto se ve que el vestido le queda ajustado. Algo bueno, yo no le puse pedo, la verdad es que yo lo combiné como con unas gotitas. Lo que me gusta es que las mangas son muy grandes. Me encanta esto de las mangas, que son muy grandotas, pero lo que no me gusta es que me quede muy holgado de esta parte, que me quede grande a pesar de que es extra chico. Por eso también me compré también por Shein este cinturón, que es el que vieron al principio, el cual traía con el pantalón. Y es este. La verdad es que se me hizo súper de buena calidad. Viene con unas como perlitas y además viene con su etiqueta de Shein. Está de este lado. Y les voy a decir la parte mala. Como es un italla, la verdad es que viene así. Sería como para cadera. Entonces, lo que yo hice fue ponerle otro hoyito de este lado con un clavo y así ya me queda para la parte de la cintura. Que se me hizo morita y sí lo usaría. O sea, esa es una prenda que yo usaría. Es muy como, muy mío. O sea, como muy de a mi estilo. Y me gusta, me gusta mucho. Además de que, bueno, la única parte mala es de que también la tela es un poco transparente. Y de aquí no hay una manera en la que puedas tú poner un sol. En este caso, una liga transparente. Es nuestra salvadora. Te la pones por adentro y lo ajustas. Entonces, así es como se vería esto con el cinturoncito. La verdad es que se me hizo súper chica. Fresco, como normalito. Lo usaría así, diario o algo así. Y ahí, sí, con el cinturón ya te ajusta un poquito más la parte de la cinturón. Hace que también se transparenta un poquito, pero muy poquito. Entonces, aconseja ponerse un short por abajo o si lo vas a usar con unos leggings o algo así, también se vería súper, súper bonito. Entonces, es como queda este. Me gustó. Si quieres, lo puedes como hacer hasta arriba. Y también se ve bonito. ¿No? Me gustó. Esta forma de mis prendas como que más me gustó de todo lo demás. Y vamos con la siguiente, que la verdad es que ya es una de las últimas y me gustó muchísimo porque es muy fresca, muy básica y muy para andar en la casa. Entonces, vamos con la siguiente. Y el siguiente es este. La verdad es que lo guardé para el final porque esta, a pesar de que es como una... Es un vestido, blusón, que va así como todo sueltito, me encantó. Estoy fascinada con este. Es una de mis prendas favoritas porque este lo estoy usando muchas, muchas veces a la semana. Me gusta mucho porque es muy fresco. La verdad es que no es nada como arreglado. No, la verdad es que si quiero salir a... No sé, a comprar o algo así, no me tengo que poner como nada. Se ve como muy equis, muy normal, muy fresco. Pero a la vez está chic. No deja asomar absolutamente nada. Es como si tú te pusieras una playera normal. La verdad es que se me hizo súper chic. Este también se puede combinar con el síndromo que les había dicho. Si es que también queremos como un look un poco más como ajustado o algo. y lo que hacemos es ponerle un accesorio más. Lo hacemos un poquito como más ajustado. Y si queremos vernos un poco más como arreglados o algo así, nos podemos poner este, unas botitas y listo. Y si no, si queremos andar en la casita, así como muy fresh, nos lo dejamos así. Y con unos tenis tipo... La verdad es que también se ve muy padre y está súper, súper rico para andar en el día aquí. Y otra de las cosas que compré en Shein, ya para finalizar, me compré varias cosas. Ya me tocaba comprarme ropa, pero decidí comprarme todo de Shein. Y la última que me compré fue un como saquito porque esto estuvo en la venta de Flash Sale, que fue lo que les dije. Normalmente este costaba creo que 400 y me costó 120, algo así, pesos mexicanos. O sea, fue una ganda, ¿saben? Entonces este es súper cool porque es un tipo como kimono. La verdad es que está rico también para ponerse si van a salir o algo así. Y no necesitas ponerte un abrigo como muy caliente o algo. Y este está súper bonito. Está un poco arrugado porque no lo había sacado de su empaque y se veía así. Entonces la verdad es que está rico, o sea, como que te pones unos shorts o unos jeans o algo así por abajo, una playera normal. Más como arregladita te puedes poner algo así. Y la verdad es que se ve cool, se ve bonito. No lleva ningún cinturón ni nada. Así es, como una bata. Listo. Esas fueron las compras que hice en Shein. Déjame en los comentarios si alguna de esas prendas te gustó. Y la verdad es que yo estoy muy, muy abierta a opiniones. Si te gustó cómo se me ve algo, si no te gustó cómo se me ve. También es válido que me pongan nada se te ve bien. O algo así, o no, ese no es tu estilo. O no te quedó bien. O yo no sería con unos tacones o con unas botas o con no sé qué. Déjamelo en los comentarios. A mí me encantaría saber tu opinión. Y si es que tú también has comprado en Shein, también déjamelo saber y qué te has comprado. La verdad es que es algo que me gustaría leer y cuáles fueron sus experiencias. Y listo. Eso fue todo. Esas fueron las compras que hice en Shein. Si te gustó cómo se me vio o algo, o sea, comenta, comenta si es que sí se pone lección o no. Y listo. Pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Espero no haberlos aburrido. Quería enseñarles como todo lo que había comprado, cómo llega y cómo fue mi experiencia. La verdad es que sí, me gustó. ¿Volvería a pedir? Sí, sí volvería a pedir, pero tal vez sí gastaría un poquito más para pagar el envío express, que es a los 15 días o 7 días, algo así. ¿Por qué? Porque es muy larga la espera y esperarse como un mes para que te llegue toda tu ropa como que no está cool. Pero bueno, déjame saber en los comentarios tú qué opinas. Si es que también has tenido experiencias o algo. Y eso fue todo. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale manita arriba. Si no te gustó nada de lo que compré, es válido también. Ponme manita abajo. También es válido. Y pues, eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Yo soy Nancy Carrasco. Aquí te dejo todas las redes sociales. No olvides suscribirte, ¿verdad? Y nos estamos viendo en el próximo videíto. Que estén muy bien. Chao.